Bueno ya acabo el evento de la carrera del dragón Ahorita está en mi trabajo por si llegan a escuchar algún gritillo Y pues logré completar 7 niveles Vamos a ver que es lo que nos van a ofrecer Ni vi que fue, que estúpido Es que no avanzaba No se ni que nos dieron Bueno me imagino que aquí están Bueno al final lo que importaba era esta merma El bebedero de pájaros que Ok Y esta chuche Si es de 20 Es que si Lamentablemente son De esas recompensas que Algo siempre dije que iba a pasar Son de esas recompensas que se puede cobrar un par de veces Y ya Lamentablemente no pude ver Bien que fue lo que me dieron Porque No es básicamente porque Le piqué porque no avanzó Vieron muchísimos materiales Eso sin duda Pero no, no pude ver bien que fue lo que me dieron Así que me quedé con las ganas de saber Pues que onda que me estaban dando Al final pues Una fresa Que me imagino que Que va a ser para ir a cambiar de aquí No, no son estas No sé No sé seguro De dónde es esa fresa Pues bueno Aquí está mi Pues bueno Sí, sí, completé bastante Pero no me imagino que le dan a los meros meros Aparte que era en el top 100 Y lamentablemente no alcancé ni a ver que era Pero esta veré Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video